Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de BQP Tattoo y en esta edición de Aprendiendo a Tatuar, vamos a tatuar al Pipi Romagnoli estoy muy emocionado porque yo soy hincha de San Lorenzo para quienes estén mirando de otro país, este es un jugador de San Lorenzo de Almagro equipo argentino, uno de los más grandes de Argentina y bueno, nos trae a este video la demostración de cómo se hacen sombras como dice en el título, pero primero, como solemos hacer en este canal vamos a repasar un poquito cómo se hacen líneas, cómo hacemos los demás ahí pueden ver, quería mostrarles que esta pen tiene mucha, mucha fuerza y que con solo un voltaje de 4,7 podemos hacer las líneas esto recuerden que no hay que tomarlo como regla el voltaje va a depender de la máquina que tengamos y de la fuente en máquinas anteriores yo usaba generalmente voltajes de 6, 7 volt, 5 acá tengo que usarlo por debajo de 5 porque la máquina tiene muchísima fuerza en 4,7 hago las líneas más gruesas bajo a 4,5, 4,4 cuando trata de hacer líneas finas y también mismo voltaje para rellenos o para sombras y qué máquina estoy usando es una AVA 8 que la amo, si ya saben, si ya siguen este canal de hace un tiempito estoy usando esta máquina hace aproximadamente 6 meses, 8 meses y la verdad que me dio excelentes resultados la uso para todo gente, no cambié más de máquina desde que tengo esta máquina la uso para líneas, para sombras y para rellenos qué rápido que arrancaste a tirarnos datos vale, y para un poquito es que en este canal no nos gusta dar vuelta no nos gustan las presentaciones vamos directamente a los bifes al tatuaje y a los tips que es lo que nos importa y quiero recordarles que como siempre digo este canal está hecho de un principiante hacia principiantes porque todavía me considero un principiante en constante crecimiento tatúo hace 4 años y todos los días se aprende algo nuevo y si se preguntan si en este canal van a poder ver todo van a poder aprender todos los estilos todas las técnicas van a considerar que yo soy un tatuador excelente pues no gente, obviamente que no ustedes tienen que ver todo van a sacar un poquito de lo que yo les digo acá van a poder ir a ver a otros colegas en sus canales a ver sus videos para aprender más cosas obviamente el mundo del tatuaje es tan amplio que tienen que aprender de todos lados y está buenísimo cuando encuentran un canal que les enseña, que les explica, que les comparte su experiencia en mi caso yo me considero más un creador de contenidos que le gusta compartir lo que va aprendiendo y lo que va realizando para que puedan absorberlo y quizás les sirva a otra persona porque como saben el conocimiento existe para ser compartido gente y bueno acá quiero contarles un poquito lo que estoy haciendo en el tatuaje porque no hablé mucho de esto las líneas más gruesas las hice con una 14RL todo lo que es el contorno del diseño lo hice con esta aguja más gruesa y ahora están viendo que estoy utilizando una 5RL para todos los detalles más pequeños para que también uso las agujas más finas para corregir algunas líneas cuando hago líneas gruesas suelo hacerlas de una al principio es lo primero que hago y después suelo agarrar una aguja bien finita una 5RL una 3RL para poder corregir algunas líneas que quizás no hayan salido bien sólidas y podamos dejarlas pipí cucú y llegamos al momento que nos compete en este video que son las sombras o como me gusta decirle gente la raspadita fíjense como vamos generando esas sombritas las sombras para las sombras hay que tener mucha paciencia gente al principio no te van a salir a mi no me salían de ninguna manera tuve que ir practicando practicando practicaba en frutas practicaba en goma eva en piel sintética y después obviamente una vez tenés que empezar a tatuar a la gente y practicar en la gente hasta que te vaya saliendo y la práctica va ayudando a que cada vez te salga mejor fíjense como voy haciendo las sombras como las voy formando voy raspando la piel de a poquito a diferencia del relleno vos no tenés que ir de manera constante y contundente sobre la piel sino que vas haciendo un movimiento que va chocando la piel por de una manera más superficial para que se vaya formando la sombra ven el movimiento que suelo hacer es un movimiento pendular donde arranco de abajo hacia arriba choco la piel y arrastro para dejar la sombra y la voy formando de a poquito fíjense ahí voy viendo donde quiero agregar más sombras que en otros lados para realizar esta sombra hice un diluido de 50 y 50 50% de tinta negra y 50% de un diluyente y acá como pueden ver no siempre voy y realizando las sombras con las agujas de manera horizontal sino que también a veces las pongo de canto como vertical para poder dar unas sombras más chiquitas otra cosa importante que tienen que tener en cuenta a la hora de la sombra este tip más que nada es una cuestión de dibujo de diseño es ver de qué lado viene la luz en la foto para saber qué partes vamos a darles más oscuridad y qué partes vamos a dejarlas más claras en este caso ya empecé con la parte del color la base de esa copa era marrón y estoy utilizando una técnica parecida a la de las sombras para poder ir realizando un efecto donde vamos a dejar la base más oscura de un lado más clara de otra para hacer alusión a la luminosidad de la imagen ahí pueden ver cómo quedó la copa que quedó con la parte de la base más oscura y la parte de arriba con luz sin mucha sombra para que dé ese efecto de oscuridad y de dimensiones en este caso para realizar las sombras utilicé una magnum 15 esta es la única forma de hacer unas sombras obviamente que no cada tatuador tiene su técnica hay diferentes estilos también podemos hacer sombras con puntillismo de arrastre que es un tipo de sombra que me gusta mucho que es esa sombra que queda como con puntitos que se realiza con una 3RL una 5RL o una 7RL estas sombras quizás son más contundentes cuando vos haces una sombra con una magnum queda un poquito más parejo y más realista por decirlo de alguna manera y en este momento comencé a realizar el relleno de la camiseta de este jugador maravilloso los dejo con un pequeño timelapse de 30 segundos hasta finalizar este tatuaje tan bello y si quieren ver cómo se realiza un relleno hay un video en mi canal en el que hablo al respecto y acá también en este timelapse pueden observar un poquito quedate hasta el final para ver el resultado del tatuaje y estamos llegando al final gente me olvidé de comentarles que yo estoy realizando este tipo de diseños que son outline que se caracterizan por no tener cara por identificar al personaje con los rasgos típicos sin la necesidad de que haya ojos o boca suscríbanse al canal si no te suscribiste no sé qué estás haciendo acá por favor suscríbete haces un favor enorme a este canal y para que crezca esta comunidad de BQP nos vemos en el próximo video de BQP